Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de 7Ds en Grand Cross Y le doy chicos, traigo ni nada más, ni nada menos que todo el tema del laberinto, ¿vale? El laberinto de la colaboración de Overlord Vamos a darle caña ya de ya, bueno el vídeo ya está grabado, ¿vale? Voy a comentarlo por encima, os voy a dar consejos y demás cosillas Y duraba 30 minutos, lo he puesto a velocidad por 2, que creo que va a ser mucho mejor para todos Y nada, vamos a darle caña, porque así va a durar 15 minutos o así Si os gusta ese tipo de vídeos, like, suscribiros para más contenido Ya me lo había pasado, por eso evidentemente tengo desbloqueado a estos personajes Y puedo elegir entre ellos, por lo tanto, mi opción más... Mi mejor opción, por decirlo así, es lo que vendría siendo la señora esta Albedo De la colaboración de Overlord Por cierto, estos personajes de la collab no aparecen a no ser que los tengas Si los tienes, pues te pueden ir apareciendo por el mapa y tener suerte Pero si no, pues estás jodido Pero a ver, también se puede pasar con Cocitus Yo la primera vez que me lo pasé, me lo pasé con Cocitus Gouzer Verde Y porque, bueno, vino Albedo también Pero si no tenéis a Albedo, cualquier otro personaje que carrilee ahí Que esté bastante potente, también sirve En fin, vamos a darle caña También, al principio os recomiendo elegir subir de nivel Ya luego vamos subiendo las estrellitas Y también, si usas personajes de la colaboración de Overlord Evidentemente la pasiva Si no, usa la pasiva de razas desconocidas o diosas, ¿vale? Porque al final de lo que vendría siendo el laberinto Son las pasivas que te van a... Que te deberían de aparecer, vaya ¿Quieres usar la pasiva de las diosas? ¿Quieres usar la pasiva de lo que vendría siendo... Te lo digo, de raza desconocida? Pues entonces, dependiendo de ahí Pues haces una cosa u otra Eliges unos personajes u otros Pero ya te digo, los personajes que yo más recomiendo Son esos dos tipos de raza Porque básicamente, por ejemplo Te aparece Ludo Margaret Te aparece, yo que sé Por el final te puede aparecer ¿Qué te digo yo? Sariel, Tarmiel Te puede aparecer por el camino Mira, aquí me aparece Ludo Margaret Como habéis visto Cambio porque estoy buscando al personaje de la colaboración de Overlord Ainz No me sale, me sale mono Que también me sirve, ya os digo También el Team de Humanos También puede ser una buena opción O si no, el Team de Humanos Más que Team de Humanos El Team de Aliadas, ¿vale? El Team de Full Chicas También puede ser una buena opción Por el mero hecho de que hay una pasiva Que también Trata de ser todo el equipo Full Chicas Así que oye, dentro de lo que cabe Ni tan mal, la verdad Así que por aquí estamos a tope ¿Vale? Le estaba dando a tope Estaba recogiendo pasivas Iba eligiendo ahí Pim pam, pim pam ¿Cuál elijo? ¿Cuál no? ¿Cuál me quito de encima? Y evidentemente Si tienes a lo que vendría siendo Albedo Es el simple hecho de hacer Counter, 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 counter Y literalmente todos mueren ¿Vale? Habéis visto que al principio del laberinto Tengo como unas piedras de colores ¿Verdad? Rojo, verde y azul Esas son piedras que nos van a aparecer En la tienda, ¿vale? Ya sabéis que en el laberinto Hay una tienda En la cual puedes O comprar personajes O subir de nivel O aumentar de estrellas Y demás cosillas Yo en mi caso Si aparece una de esas piedras De colores Pues evidentemente Siempre elijo la piedra ¿Por qué siempre elijo la piedra? Porque el laberinto Lo voy a tener que volver a pasar Si quieres tener Lo que vendría siendo La multi Totalmente gratis Vas a tener que volver a pasar El laberinto Si te da igual Las multis Pues solo te hace falta Que lo pases Una o dos veces Pero si de verdad Quieres la multi gratis Vas a tener que pasarlo Entre ocho o diez veces ¿Vale? Entre ocho y diez veces Lo cual Es una absoluta Putada No sino lo siguiente Porque joder ¿Qué te voy a decir yo? En Marvel Me cago en la puta ¿Eh? Ya podrías haber mejorado El mero hecho del laberinto Que no podemos Ni ponerlo en automático Chicos La mamá que me parió Ni en automático Ni una velocidad Más rápida Que por dos O algo así Porque es que es Tremendamente aburrido Porque aquí lo tengo puesto Yo en por dos Que si no Tremendo mierdón Tremendo mierdón Que os coméis media hora Eh O más Mientras lo comento Y demás cosillas Y os doy consejos Que la verdad es que me parece Muy mal Por lo tanto Yo lo he acortado aquí Eh Para los próximos laberintos En las próximas cartas De desarrolladores En los próximos Comunicados Comunicados Que nos den en Marvel Y si nos da alguna opción Para comunicarnos con ello De que les demos consejos O cualquier cosa Pues eh Para mi sería Mejorar el laberinto Mejorar el laberinto En que se pueda poner En automático Una vez que te lo pases Porque para mi es Mierdón Absoluto Total Y estratosférico Que no podamos hacer eso Y que tengas que estar Tu media hora Porque el laberinto Te va a durar media hora Me echo yo las mejoras De las piedras estas Y aun así Me suele Me dura Me dura Media hora el laberinto O 25 minutos Así En fin Entre 20 20 minutos O 30 minutos Me dura el laberinto Si o si Lo cual es una Pérdida de tiempo Muy gorda La verdad Pongamos que No tienes las piedras O que Aun con las piedras Tardas en pasártelo Y pongamos la media hora Media hora Y te lo tienes que pasar Ocho veces ¿No? Media hora 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 Eso son Una Dos Tres Eso son un total De 4 5 horas Haciendo el laberinto Seguidamente Para sacarte La multi De tickets gratis Ya luego Si quieres sacar Lo que vendría siendo Las otras recompensas Como las medallas DLR O los diamantes Que son mucho más fáciles De conseguir Pues con que te lo hagas Una O dos veces más O una vez y media más Pues ya Las tienes ¿No? Ya las tienes Pero realmente Es como Me cago en la puta ¿Eh? Me cago en la puta Mucha pérdida de tiempo Yo por ejemplo Anoche lo que estuve haciendo Fue me lo hice alguna Que otra vez Me lo hice alguna Que otra vez Y mientras tenía Algo de fondo La verdad Porque es que Tremenda Tremenda turra Es que Ya os digo Yo lo ponía en automático Y que se hiciese solo Una vez Tuviésemos los personajes Porque Fijaos chicos Excepto lo de elegir pasivas Y demás cosillas Yo lo ponía Todo en automático Todo en automático Con la IA En ofensiva Y a tomar Porcua Porque yo creo Que es totalmente Mira Ahí está Y me ha salido Una piedra Eso es lo que Tenéis que elegir Yo creo que es Totalmente funcional El que Y factible El que se pueda Pasar todo En automático Pero bueno De momento De momento No están haciendo No están haciendo Nada para Para arreglar Eso Bueno Arreglar Que Arreglar Si Una pérdida De tiempo Enorme En tu vida Pero bueno A mi me falta Hacérmelo Un total De Creo que puedo Conseguir Cinco tickets Por lo tanto Creo que O sea Para conseguir Los otros cinco tickets Creo que tengo que Pasármelo Un total De cuatro veces y media O cinco veces Lo cual Duras declaraciones La verdad Duras declaraciones O sea Te dan como 1700 puntos Puede ser O 1300 puntos Por cada room Y cada ticket Creo que cuesta 1000 puntos Así que Mínimo Diez veces Te lo tienes que pasar Si quieres conseguir La multi Totalmente gratis Yo porque tengo Tickets del otro día Que no gasté Y tengo tres tickets Y por lo tanto Con que consigas Siete tickets más Pues ya lo tengo hecho Pero es que Realmente es jodido O sea Como me lo voy a pasar Diez veces más Que es más de cinco horas Y aparte luego Me lo tengo que pasar Más veces Si quiero las medallas Del ER Si quiero los diamantes Si quiero en general Todas las recompensas De la tienda Eso es la única cagada Y lo peor que tiene Este laberinto Los tickets De la colaboración Esperemos que para próximos Tickets de celebraciones Para próximas colaboraciones O para próximo Lo que sea Pues evidentemente Meta en cosillas Que pues joder No cuesten tantos Conseguirlas Y que ya os digo yo Que los tickets No se los va a hacer Mucha gente Los tickets Los van a dejar ahí Tirado por pereza Porque para que Para que luego Te salga en En la multi Esta gratis Que te regalan Bueno que te regalan Vendes tu alma Y tus horas Muchas horas de hecho Y luego que te van a hacer No se Que te van a dar Una multi entera de ERs Porque no digamos Que esa multi Después de haber perdido Tanto tiempo Te regalen un SSR Yo mínimo Si tienes que esforzarte Tanto Pondría que te aseguren Un SSR En el banner Porque me parece Una pérdida Vamos Una pérdida increíble De tiempo O sea mínimo Un SSR Porque tú puedes tirar Esa multi Y después de tantas horas Y si no te sale nada Lo mismo Eres el próximo El próximo Jajas Eres el Joker El Jajas 2 La puta madre O sea Lo mismo Luego Te tienen que encerrar O algo Porque te da un brote psicótico Fuera bromas O sea La mamá que me parió Yo tengo una ventana por aquí Y espero que cuando Tire la multi Mínimo me toque algo Porque si no Lo que le va a tocar Va a ser a la ventana abrirse La mamá que me parió Y esperemos que no sea eso Es que Ya os digo En la tienda esta Mirad Al fin me salió Ainz Así que Se viene para lo que vendría siendo el equipo El equipo que usé yo fue El de la colaboración El de Albedo Ainz Y Gouzer Gouzer la verdad es que lo veo Bastante útil Bastante útil Por el mero hecho de que Rank up Counter Y ya está Al principio os he dicho Que un equipo de De demonios Perdón Un equipo de demonios Un equipo de arcángeles Un equipo de raza desconocida Está muy bien Pero no olvidemos que el equipo de demonios También está muy bien ¿Por qué? Porque puedes ponerte a Chandler Chandler con el Furcounter Revienta Y si no recuerdo mal El último boss del laberinto Es de color rojo ¿Vale? Por lo tanto Chandler le va a hacer más daño ofensivo Porque es azul Y va a tener ventaja sobre él Así que Tanto el team de demonios Como el de raza desconocida Como el de diosas Son Muy buenos Y diría que pondría el team de demonios Por encima Del de Arcángeles Y de raza desconocida Por el mero hecho De que tiene ese personaje Tan fácil de conseguir Como es Chandler Que se puede conseguir En los tickets de SSR Y está en todos lados O ha estado en todos lados Así que prácticamente Hacer todo el tema del counter Y demás Es Lo más fácil ¿Vale? A la hora de pasarlo Y todo ese rollo Voy a pasar un poquito esto Porque ya estáis viendo Por aquí Que no hay mucho más ¿Vale? Aquí ya consigo otra piedra Por ejemplo En la tienda Aquí mejor Más cosillas ¿Vale? Más bichos Más bichos ¿Vale? Aquí no sé si me da una pasiva Voy a verlo No sé si después de esta Desbloqueaba una pasiva Ahí está Me da otra pasiva Lo cual Chicos Siempre que veáis Una pasiva Que se pueda conseguir una pasiva Y da por la pasiva ¿Vale? Es lo más importante El mero hecho De tener la pasiva Las pasivas activas Porque es lo que te va a poner Absolutamente roto Para poder pasar el laberinto Así que Por aquí está Pego con albedo Y quiero que Después de esto Que me dan otra pasiva Me imagino que sí ¿Verdad? Efectivamente Me dan otra pasiva Por aquí Ya os digo Suelen dar pasivas También de Raza de demonio Raza de diosas Y demás cosillas Esta no sé si era una vacía ¿Vale? Si era un Si me daban pasiva o no Me refiero Ahí está No me daban Vale Voy a adelantar esto Porque aquí es subida de nivel Subida de nivel Y ya me voy a la fase final Me voy a la fase final Que bueno Pues está este tío de aquí Que es básicamente Como el Boss de la colaboración ¿No? El boss de la colaboración Así que por ahí está Ranca para albedo Y ya está No hace falta nada más Literalmente Ranca para albedo Y creo que se muere Creo que muere aquí Ya os digo Por eso os digo Que si os ponéis a Chandler Mejor Bueno lo dejo a nada de vida Pero normalmente En las runes anteriores Dependiendo de la suerte Pues en las runes anteriores Que he hecho Lo he matado Lo he matado del tirón Con el counter Así que vosotros podéis hacer lo mismo Con los otros equipos Que os he dicho Sobre todo con el de demonios Así que chicos Evidentemente guardad el equipo Si lo tenéis Bueno guardad el equipo Si lo tenéis tocho Y si no pues recomiendo Que lo guardéis Para la próxima Y nada Esto sería El vídeo del laberinto Espero que os haya ayudado Que os haya informado Que mucho me lo estáis pidiendo Yo creo que Os he dicho Los mayores consejos Que os puedo dar O los mejores consejos Que os puedo dar Mejor dicho Y también aparte He comentado cositas Que tiene mal este laberinto Y que debería mejorar Netmarvel Para un futuro Esperemos que no me fune Ahora que Estar todo el tema del partner Y demás cosillas La verdad Pero bueno Eso la verdad es que no influye En las cláusulas No hay nada que no pueda Decir de esto Así que nada chicos Like, suscribiros Para más contenido del estilo Tenéis redes sociales Y Discord Porque abajo en la descripción ArrobaGraningGain Tanto en Twitter Como en Instagram Y nos vemos en un siguiente Vídeo más De ser en el Lee Sin GranCross Un saludito chicos Adiós ¡Suscríbete!